¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy quiero hablarte del sacramento este un poco desconocido, un poco descuidado, que es el sacramento de la confesión. Tres cosas por lo menos me gustaría decirte. La primera, que por ahí no nos enseñan mucho, ¿por qué le pedimos perdón a Dios? La segunda, que a veces se habla un poquitito más, porque tenemos que hablar con un sacerdote, con una persona que es tan pecadora como nosotros. Y la tercera, después de haberle dicho la lista de nuestros pecados, ¿de qué nos sirve eso? ¿En qué nos ayuda? Y si querés, como un bonus track, ¿para qué sirve lo que se llama la penitencia? Es un castigo cuando te mandan a rezar, rezate un rosario, rezate un treza de Marías, léete tal parte de la Biblia. Ese sería un poquitito el tema del que quiero hablar hoy. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué pedir perdón a Dios por nuestros pecados? Cuando somos chiquititos es fácil de entender. ¿Te portas mal? ¿Le pedís perdón a papá o a mamá? No sé, rompí el jarrón de la abuela, jugué a la pelota y rompí una ventana, comí un pedazo de torta que no me correspondía. ¿A quién le tengo que pedir perdón a papá o a mamá? Fácil. Entonces, por ahí después nos viene la idea de que Dios armó un montón de leyes y que nosotros no las cumplimos. Y entonces, ¿a quién le tenemos que pedir perdón? Aquel a quien desobedecimos. Mamá nos había dicho que no hiciéramos esto, no lo hicimos, y entonces pedimos perdón a ella. Pero en realidad hay algo que es mucho más lindo. Es verdad, Dios hace una serie de leyes o una serie de consejos para que nosotros no nos lastimemos. El pecado es aquello que nos lastima, el pecado es aquello que nos hace mal a nosotros y a los otros. Si vos sos una lamparita y el otro también, y vos perdés plenitud, el pecado te saca plenitud, te saca felicidad, también pierde plenitud o felicidad del otro. Y si vos lastimas al otro, el hacer mal ya te hace perder a vos fuerza y luz, plenitud, felicidad, y al lastimar al otro lo haces perder también al otro. Plenitud, felicidad, fuerza. Y entonces siempre perdemos todos. Entonces, ¿por qué tenemos que pedirle perdón a Dios? La respuesta básica, la respuesta de siempre, la respuesta que nos enseñaron por ahí cuando éramos chiquititos, es por haber desobedecido de Él o quizás también por faltar a la confianza. Él te dijo que no lo hicieras, no confiaste en Él, hay que pedirle perdón. Pero hay una tercera que en realidad es mucho más profunda y mucho más linda, y no nos la dicen en general nunca, y es porque Dios nos ama. Uno dice, ¿por qué le tengo que pedir perdón? Porque Él me ame. Imagínate esta situación. Mamá, que te quiere mucho, te dice que no metas la mano en algo. Vos la metés y te quemás porque ese algo estaba muy caliente. Mamá lo sabía y entonces quería advertirte. Sin embargo, vos fuiste, metiste la mano y te lastimaste un montón. ¿Por qué tenés que pedirle perdón a mamá? Si querés, sí, por haberle desobedecido, por haberle faltado a la confianza. Pero lo más profundo y lo más importante es, ¿cómo se va a sentir mamá si te ama al verte lastimado? Y entonces ahí descubrimos algo que es realmente lindísimo. Todo lo que te lastima a vos, también lastima a aquel que te ama. Cuando vos cometés un pecado, eso te hace mal a vos. Te quita plenitud, te quita felicidad a vos y a los otros. Dios te ama a vos y a los otros. Entonces, sin darte cuenta, al lastimarte vos, estás haciéndolo sufrir a él. Probablemente mucho más de lo que sufrís vos. Entonces, esa es la razón más importante por la cual nosotros deberíamos ir a confesarnos. Porque salimos de vernos el ombligo a nosotros mismos y nos encontramos con un Dios que nos ama un montón y a quien estamos haciendo sufrir. No sirve la confesión en la que yo voy a confesarme porque quiero sentirme bien. Imagínate que yo te robo algo. Voy a pedirte perdón y vos me decís, che Matías, ¿y por qué me pedís perdón? Y mi respuesta es, porque quiero sentirme bien yo. La respuesta tuya va a ser, andate al cuerno. Cuando vos te preocupes porque a mí me hiciste sufrir, vení a pedirme perdón. ¿Y cuántas veces vamos a confesarnos poniendo a Dios en último lugar o casi como un servicio para sentirnos bien? Y no pensamos en Él. Entonces, eso para mí es lo más importante. Le pedimos perdón a Dios porque Él nos ama. Y cuando nos lastimamos a nosotros y a los otros, a Él lo hacemos sufrir. La segunda cosa para mí fundamental en la confesión es que todo pecado tiene historia. Suelen enseñarnos mal lo que es el concepto de pecado capital. El pecado capital no es un pecado gravísimo, es raíz de pecado. En aquella época podríamos usar la figura de cabeza, capital es cabeza. Entonces, si la mano se mueve es porque el origen está en la cabeza. Entonces, todo pecado que nosotros cometemos tiene un origen. Te lo explico con un ejemplo muy simple. Yo voy a confesarme y le digo al cura, che Padre, mirá, me estoy peleando últimamente mucho con mi vieja, con mi mamá. Entonces, el padre me puede decir, bueno, trata de no pelearte, tu mamá seguramente que es buena, te quiere mucho. Consejo de superficie, que puede estar bueno, pero que no sirve demasiado. La pregunta que puede hacerme el cura, y si no me la hace el cura te la puedes hacer vos mismo, es ¿y por qué? Entonces, por ahí pensando, meditando, reflexionando, descubrís que tenés muy desordenado el cuarto últimamente, y que eso le molesta mucho a mamá, y por ahí terminás peleándote más habitualmente por ese motivo. El consejo superficial podría llegar a ser, ordena el cuarto. Si ordenas el cuarto te vas a pelear menos con mamá, y es verdad. Pero la pregunta que no podría hacerse es, ¿y por qué? Entonces, fíjate qué diferente que sería si yo tengo desordenado el cuarto porque sé que le molesta a mamá, y como estoy muy enojado con mamá, lo desordeno a propósito, la raíz de la pelea termina siendo la ira, el enojo que tengo contra mamá. ¿Qué es re distinto si de repente simplemente tengo desordenado el cuarto porque soy vago? Pero, la raíz de la pelea con mamá sería la pereza. Y podríamos quedarnos ahí, trabaja la ira, trabaja la pereza, o podríamos seguir hacia el fondo. Entonces, imagínate que yo sigo trabajando con el tema de la pereza, buscando cuál es el origen, y descubro que por ahí soy el segundo de tres hermanos. El primero era buenísimo en el deporte y en lo social, el tercero era buenísimo en lo intelectual, y a mí siempre me hicieron sentir mal porque nada de lo que yo hacía me salía bien. Y entonces, soy vago, soy perezoso, porque siento que nada de lo que yo vaya a hacer vale la pena. Habría que trabajar esa herida, habría que sanar esa herida. ¿Y cómo se sana esa herida? ¿Y de qué sirve la confesión? En ese sentido, vuelvo un ratito para atrás. Ese tipo de conciencia, de ir descubriendo que hay en las raíces y de poder ir trabajando las heridas, es lo que realmente hace que la confesión tenga un sentido más profundo, que es simplemente ir a decirle la listita de pecados al cura, o de pedirle perdón a Dios por la listita de pecados. Yo voy y le digo a Dios, che Dios, me pasa esto, esto y esto, ayúdame a descubrir la causa, ayúdame a sanar las raíces heridas en lo profundo. Por otro lado, la otra parte es esta. Todos nosotros usamos máscaras, todos nosotros le mostramos a los demás lo lindo en general, y nos suele costar mostrar lo feo. Y eso, en parte, es lo que se llama pudor. No andamos desnudos por la calle, podemos desnudarnos frente a alguien o que técnicamente puede ayudarnos, un médico, o que nos ama, una pareja. Con toda libertad, con toda tranquilidad de corazón. Entonces, muchas veces lo que hacemos incluso es, ni siquiera nos desnudamos frente a nosotros mismos el corazón. Cuando hacemos algo feo, cuando hacemos algo que nos gusta, cuando cometemos algún pecado, tratamos de ponerlo atrás, y queda cargándose en la mochila, y por eso muchas veces, aunque nos hayamos olvidado, vamos cargando un peso enorme. Lo que hacemos en la confesión es poder sacarnos la máscara, las sucesivas máscaras que nos vamos poniendo, para que Dios vea nuestro verdadero rostro, tal como somos. Y Él lo que hace una y otra vez es mostrarnos que por más manchado, por más lastimado, por más feo que aparentemente sea para nosotros nuestro propio rostro, Él está enamorado de nosotros. Él nos ama y nos perdona una y otra vez. Él conoce cuáles son las heridas más profundas. Y sabe que la herida más profunda que tenemos en nuestro corazón es la falta de una experiencia constante y renovada del ser amados sin condiciones. Todo lo contrario del te amo si sos bueno, te amo si sos simpático, te amo si tenés dinero, te amo si lo que fuera. Te amo porque sos. Lo que un buen papá o una buena mamá le dice a un hijo, te amo porque sos mi hijo, me encanta que te portes bien, me encanta que seas simpático, me encanta todo lo que sea bueno para vos. Pero te amo más allá de eso. Entonces, este poder sacarnos todas las máscaras, ese poder mostrarnos como nosotros somos, nos lleva a ir sanando esa herida profunda. Y lo mismo que en una pareja, no me alcanza con saber que el otro me ama, sino que necesito que cada tanto me lo repita, me lo diga. Y no me alcanza con que me lo diga, sino que necesito a su vez que lo muestre, que me vaya haciendo gestos de ternura. Con Dios pasa lo mismo. Y Él lo sabe. Por eso nos regala este sacramento tan lindo de la confesión. Cuando vos quieras, vení, acércate a través del cura y entonces vas a descubrir cuánto te amo, siempre y cuando el cura se haya encontrado con ese amor misericordioso. Porque corre el riesgo de que el cura sea un dispensador de la ley y no alguien que se parezca a este padre misericordioso. Entonces ahí uno tiene que ir buscando ese tipo de sacerdotes que me acerquen más al amor misericordioso de Dios, que me ama y que no se cansa de perdonarme, como dice el Papa Francisco, incluso aunque yo me canse de pedirle perdón, porque una y otra vez me vuelvo a caer tropezándome en la misma piedra. Él entiende mucho mejor que yo mi raíz, mis heridas y entiende por qué me tropiezo. Me ama porque soy su hijo, me ama sin condiciones porque soy su hijo. No quiere que me lastime, que es lo que me hace el pecado. No quiere que lastime a los otros. Quiere ayudarme. Y entonces en eso, ahí es donde uno dice, Él me perdona siempre. Cada vez que me caigo me lastimo, lastimo a los otros, pero Él está ahí para ayudarme a levantarme, para ayudarme a sanar esa herida, para volver a intentarlo. Y a Él nunca voy a frustrarlo, nunca voy a defraudarlo. Yo conmigo puedo decir que sí, según las expectativas que tenga de mí mismo, pero a Él nunca voy a defraudarlo. A Él nunca voy a poder frustrarlo. Por último, está lo que se llama la penitencia. La penitencia es ese gesto que te propone el cura al final de la confesión, que te dice, bueno, ahora anda y hace esto. Entonces uno dice, bueno, receta una de María, receta un rosario. ¿Cuál es el sentido y cómo podemos vivirlo? El sentido es reparación. Si tenemos una balanza y le hiciste pasar un mal momento al otro, lo hiciste sufrir, le sacaste plenitud, fíjate cómo podés compensar, cómo podés de alguna manera poner en el otro lado de la balanza. Entonces, más de una vez, a los chiquitos, cuando vienen a confesarse que se están peleando mucho con mamá, las pavadas habituales, por ahí les propongo, ¿qué le gusta a mamá? Un chocolatín, una rosa, un dibujito. Entonces, dibujale algo, fíjate si le conseguís una flor, ponele en un papelito, mamá, te quiero mucho, y dejáselo en la mesita de luz. Y aparte, rezale una de María a la Virgen, o lo que vos quieras, pidiéndole a la Virgen por todas las personas a las que lastimaste, incluso sin darte cuenta. No es un castigo que Dios te pone. No es una penitencia. Anda a pensar al cuarto, escondete en el baño y te pasás una hora ahí reflexionando sobre lo que pasó y punto, como castigo. Sino que es, hace algo por amor al otro. E incluso si al que te lastimaste fuiste vos, quizás hacete un mimo a vos mismo o a vos misma, saliendo a hacer algún programa lindo y sano con amigos. Dios quiere mostrarnos en el sacramento de la confesión que nos ama una y otra vez. Quiere volver a repetirnos que nos ama una y otra vez sin importar cuánto nos caigamos. Sabe que nos vamos a caer, sabe por qué nos caemos. Quiere ayudarnos a sanar esas heridas profundas y no se cansa nunca de perdonarnos. Hay sacerdotes que te pueden ayudar y sacerdotes que no. Cuando seas un sacerdote que no te ayuda, toma distancia, busca otro. Pero es mucho más enriquecedor ir a hablar con un sacerdote que hacerlo solamente cara a cara con Dios. Ese está buenísimo y es el primer paso. Pedirle a Dios perdón directamente. Lo segundo es andar y hablar con el sacerdote en el sacramento de la confesión por dos motivos. El primero, el sacerdote representa a Dios, que no significa que todo lo que el sacerdote diga viene de parte de Dios. Lo que seguro, seguro viene de parte de Dios es si el sacerdote te da la absolución y te dice en nombre de Jesús yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese yo no es el cura, es Jesús. Cuando el sacerdote imparte un sacramento lo hace desde Jesús. Entonces ahí sí, y eso es seguro que Jesús te lo está diciendo. Si el sacerdote te dice que no te puede dar la absolución, si el sacerdote te reta por algún pecado que hiciste, puede que venga de Dios, puede que no. Pero lo que es seguro que viene de Dios es cuando el sacerdote te dice ese yo te absuelvo de tus pecados. Hace concreto el perdón de Dios. Por otro lado, humanamente es muy enriquecedor el tener que ir a hablar con otra persona. Cuando nosotros hablamos en nuestra cabeza es muy fácil que nos engañemos, es muy fácil que creamos nuestro propio mundo que creemos nuestro propio mundo, perdón. Y también es muy fácil que nos engañemos. En cambio, cuando uno tiene que explicarle a otro, tiene que hablar, por más que es verdad, pueda dar un poco de vergüenza, es mucho más sano. De hecho, fíjense, por ejemplo, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, uno necesita contarle al otro y parte de la sanación está en este contar. Ahí hay una riqueza aunque sea un poquitito más difícil a partir de la vergüenza. Y por otro lado, aparte de esta, parte humana, de esta parte de representación de parte de Dios, hay otra parte más que es el sacerdote también representa a la Iglesia. Y entonces, al pedirle perdón a Dios a través del cura, también le estamos pidiendo perdón a la Iglesia. ¿Te acordás de esto que decía de las dos lamparitas? Cuando uno pierde luz, afecta a todos los demás. Cuando uno lastima a otro, afecta a todos y también se afecta a uno mismo. Cuando uno peca, de alguna manera, afecta a toda la Iglesia. Entonces, a través del sacerdote le pedimos perdón a toda la Iglesia. ¿Por qué confesarnos con el sacerdote? ¿Qué significa la penitencia? ¿Qué hacer además de la listita de pecados? Preguntarnos todos esos por qué y por qué le pido perdón a Dios.